Banda, si quieren más vistas para sus canciones, video lyrics o beats para sus rolas, manden whatsapp para que les coticemos ¿Qué tal banda? Bienvenidos a un nuevo video para el canal En esta ocasión les traigo un par de noticias La primera de ellas es que Tren Locote le tiró a Tugpol ¿Por qué digo que le tiró a Tugpol? Pues porque hizo un nuevo comunicado en el cual informó y dijo lo siguiente No porque esté fuera de Somos Osos, quiere decir que ya no armaré ningún feat con los integrantes de la disjera Raza, iFits que ya son confirmados o otros que ya están grabados Se vienen rolas bien chonchas con Duende, Elmara, Remy González, Illuminatic, Jauria Santa, Santa Grifa, Santa Fe Clan, Lil Guacho, C-Kan Darius y muchos más Raza Este 2021 nos vamos a pasar de Gabel para que se aliviane esa chavala Esto último pues queda mucho más que claro que es para Tugpol Refiriéndose a él como chavala Y también no hay que pasar por alto que se viene un feat con Darius Hace poco Tren Locote dijo en un directo que estaría con ganas de hacer un feat con Darius Y al parecer se va a lograr Pues aquí mismo también lo está confirmando Les quiero aclarar y remarcar que en un video pasado yo dije mi teoría respecto a lo que podía haber sido el motivo o la causa por el cual Tren Locote se salió de Somos Osos Y dije que había sido por Tugpol Y hoy en día eso ya está más que confirmado Tanto por Elmara, tanto por Tren Locote quedó confirmado que se salieron de la disquera porque pues firmaron a Tugpol en ella Por otro lado tenemos aquí unos previos de Nampa básico, Charles Hans y obviamente Gera MX Con su video de los no tan tristes Es un tema que se viene que le han estado metiendo ahí un poco de promoción Y honestamente creo que será un hit pues tratándose de estos tres talentos no se puede esperar otra cosa más que eso Así que les dejo aquí un pedazo de los previos que están soltando Y es por los labios que tienes que sabe toda la vida por si mañana te mueres Vamos a grabar unos videos hoy Con el buen Nampa y el Carlito Que no falle cachotito Grabando mis videos de los no tan tristes Espero que les guste a toda la pandilla El Skinki, el Nampa y el Cachorro Me prestaba unos lentes porque no traía dos Siempre tengo veinte y otras veinte que me quieren conquistar Conquistar Solo a ti contesto el celular Si tras dinero yo soy como bol Rápido Mis primos te sacan la col No te aguitas ahora si me meto aquí en tu cuadro En tu toma Me gustó demasiado estilo Gracias papi Por último y no menos importante Les quiero dejar aquí lo que viene siendo un directo que hicieron tanto MC Davo como Darius En el cual cuentan un par de cosas Entre ellas que se viene el remix de la canción Warzone En la cual va a participar Gera MX Esto pues salió de su propia boca Así que esperamos que así sea Así que veamos ¿Qué rollo bandera es el Davo de este lado? El DHA locos Darius Ya lo saben andamos aquí pues grabando material exclusivo para la playlist Arena Hip Hop Spotify les mandamos un saludo Chequen aquí anécdotas, historias Denle play en Spotify locos Yo ya jugaba Yo ya jugaba al Call of Duty 2012 Puro multijugador Lo solteo No me gancho tanto Y en marzo En marzo un camarada del 66 me dice Ya descargaste el juego Que por cierto Es el primer juego donde me provoca transmitir Y en las transmisiones desde el primer día La gente decía El Darius transmite en vivo Juega con él Yo todavía no te cotorreaba Yo no lo sé desde el rato Te decía la raza A huevo Ahorita, ok Ahorita está jugando Gera Por eso en algún comentario hicimos Gera va para el remix Que ni siquiera sabemos si esto va a tener remix No sabemos qué chingados va a pasar Sí va a tener Sí va a tener Sí va a tener Dilo, 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 dilo No habíamos jugado juntos Que hasta la del Warzone fue que te decidiste a sacar como unas rimas O sea, ¿qué tiene ese Warzone? Que te hizo sacarte unas pinches rimas Tiene lo mejor de todos los Battle Royale Hicieron, exacto Hicieron Lo mejor Mejoraron todo Bien dicho Bien dicho Y tiene, o sea, parece el PUBG Parece el Firestorm O sea Todo Lo mejor de cada Battle Royale lo tiene Lo metieron ahí Para eso nos juntamos Para eso nos juntamos Era carne asada, güey Para ver qué chingados salía, güey Así, musicalmente hablando, güey Pusimos buenos beats Hubo buenos beats ese día Pero todo se fue al carajo para bien Cuando Darius me dice ¿Entendiste las rimas? ¿Las viste? Y yo Unas que mandó al WhatsApp Y yo Sí, o sea, como que sí las leí por encima Son del Warzone Y yo Espérate Antes de que él diga Yo dos días antes había grabado Una nota de audio del Warzone, güey Espérate, le dije Yo también tengo una rima Esa era trascente o uno Dice como que No es cierto Fue Saqué las notas de audio, güey Chécate la fecha Era tres días antes, creo Claro Pero no hay pedo O sea, yo no le dije a él Ni él me dijo a mí Play Empieza a escuchar Empieza a escuchar Estuvo bien loco El chile estuvo bien loco Estuvo bien loco porque la neta O sea, es como él dice O sea, porque ¿Qué te provocó escribir? Si has jugado todos los juegos O sea, ¿qué te provoca escribir? Sobre este, güey Porque está en verga Está de un verga, güey Es de que La composición fue como que La mitad de la canción La hicimos cada quien en su rollo Ok, sí, es verdad Yo escribí la mitad de la rola Y tú escribiste la mitad de la rola En su rollo La mitad me refiero a De toda la rola en completo ¿No? O sea, el 50% 25% y 25% Y luego nos juntamos en el estudio del Davo Después de un mes de estar diciendo ¿Cuándo nos juntamos? ¿Y cuándo nos juntamos? Sí, estoy así con ¡Ay, ya sale! ¡Ay, ya sale! ¡Hay crizofrenia! Al chile no nos tardamos nada, güey No, pues estoy muy como De las 5 a las 10, 11 Como unas ¿Qué? Ahí creamos juntos un precoro 5 horas, güey 5 horas 5 horitas Pero para grabar Para estructurar la rola primero Para estructurarla Estructurarla, ¿no? Porque teníamos mi verso y su verso Pero era así como A ver, como Entonces decidimos hacerlo intercalado Algo que pues está chido, ¿no? Los ha hecho aquí en Oral Americano Dos raperos así intercalados Como, ah, pues yo había oído Balear las... Tiene rato que no lo hacen Los que son fans del juego Y son fans de nosotros Son como los más premiados O sea, traen premio doble Es como triple, güey Porque es colaboración O sea, es loco el pedo Incluso la gente se puede preguntar Me imagino, digo Güey, no nos vamos a negar que De repente hay gente que dice Güey, yo escucho a Darius No he escuchado a vos Yo he escuchado a vos Tal vez no he escuchado a Darius, güey Pero esta rola sacó como Como lo mejor No sé, güey, no sé Ah, pues cojineamos chido Sí, cabrón La verdad La rola la hacemos con el corazón Porque somos fanáticos del juego Pero si algo Un sueño se nos pueda cumplir Sería hacer algo con el juego, güey Sea que los personajes O lo que chingado sea Pero hacer algo con ellos Estaría chido, así que Pues no lo... ¿Cómo funciona la ley de reacción? Yo lo digo Para que ustedes se lo imaginen Y entre más personas lo piensen Peligro y sucede Así que Esperen ahí A ver, ¿qué carajos pasa? Aprovechando el tiempo Quiero recomendarles el tema De mi compa Ebner Cerón Con Dallas Aztecs Titulado Washa Si les gusta el tema Por favor Pasen a su canal Y suscríbanse Sin más que añadir Saludos Banda Más de un millón de suscriptores Para tu publicidad Las noticias más relevantes De la escena nacional Estás en el lugar correcto Si también amas el rap Music Rat Food Carnal es el canal Music Rat Food Rat Food Y en el lugar correcto De la escena nacional